El transporte pesado de Bolivia ha participado el día de hoy en este ampliado de la Tupacatari en la ciudad del Alto, donde de este grupo puede Juan Yucra, está pidiendo unidad para este paro, se van a sumar a las movilizaciones convocadas para la próxima semana. También la micro y pequeña empresa le está dando todo el respaldo a David Mamania, también ha dicho claramente que se van a sumar a las movilizaciones y a todo el acuerdo que se tomen en este ampliado. Entonces, se van a sumar al paro nacional convocado por David Mamania, anunciado para este 16 de septiembre. Ha dejado claro, la micro y pequeña empresa piden la renuncia de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. También han dicho claramente que quieren la renuncia de Juan Carlos Guaracha. También los gremiales, los gremiales del Alto Sur de Luis Paco se suman a este bloqueo nacional. También ha participado de este ampliado de la Tupacatari, Toño Siñania, ejecutivo de los gremiales, donde también anuncian que se van a sumar a este bloqueo nacional. Entonces hoy, la verdad que la situación para el presidente Luis Arce Catacora se agrava, por si acaso. Ya nosotros viníamos diciendo al gobierno que tiene que escuchar al pueblo, pero parece que el presidente Luis Arce no ha obedecido al pueblo. Y ahora están prácticamente con estas movilizaciones. No sé qué va a pasar, pero todo cabe indicar que el pueblo sale a las calles. Y ya ustedes conocen, cuando salen a las calles no paran hasta sacar al gobierno. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Acá, allá, allá, las 20 provincias. Allá, allá, el cuerpo ejecutivo también. También a la cabeza del compañero David, acá presente, de la Ilustre Confederación del Transporte Pesado a nivel nacional. Mandarles un saludo del compañero Juan Yujra, acá, carta en mano y firmado por él, compañero David. Pedir mil disculpas, porque él ha sido un perseguido político. También un saludo de la ciudad de Potosí, del compañero Nelson Valle, de la ciudad de Sucre, compañero Walter Portugal, de la ciudad de Oruro, compañero Castillo Sánchez, y todos los departamentos que están viendo en este momento este ampliado de emergencia, donde el transporte pesado, de igual manera que ustedes, ha sido ganado en las primeras movilizaciones. Nosotros estábamos presentes en esa marcha que ustedes emprendieron, de la misma forma hemos visto, y somos testigos del opresor que ha emanado del gobierno central. Es por eso que nosotros, como transportistas, vamos a apoyar la decisión que se tome de este magno ampliado, no solamente en el Departamento de la Paz, a nivel nacional. Unidos debemos estar todas las organizaciones sociales, porque este gobierno del MAS, tanto del ala hercista, del ala evista, nos ha llevado a una pobreza abismal. Y quiero decirles a los señores colgandijos políticos que están acá, del Movimiento Nacional del Socialismo, masistas evistas, que tengan mucho cuidado, porque nosotros vamos a identificar de la misma forma que ustedes somos divididos por una organización que pertenece al ala hercista del señor Lúcio Gómez. El transporte pesado hoy, más que nunca, pide unidad, porque debemos sacar a este gobierno que tiene que irse a su casa, porque realmente nosotros hemos sido testigos y somos dignificados por falta de combustible, por falta de divisas, por falta de trabajo. No hay control, no hay autoridad, no hay presencia de Estado. Por eso el transporte pesado, una vez más, compañero David y todo el cuerpo ejecutivo, debemos unirnos, ¿con qué fin? Con un fin de poder organizarnos, porque somos el 82% que estamos empobrecidos y el próximo gobierno debe salir de estas organizaciones sociales, porque somos capaces de organizarnos. Y decirles, compañeros, no se sientan solos, el transporte pesado va a apoyar y va a entrar en movilizaciones en coordinación con todas las organizaciones que estamos en este magno ampliado. Decirles, compañeros de Ponchos Rojos, compañeros gremiales, profesores, juntas, vecinales, creen guairuros, debemos estar unidos más que nunca si queremos salvar nuestro país de estas manos realmente que nos han lastimado al pueblo boliviano. Decirles que vivan los Ponchos Rojos, que vivan las autoridades que están acá a la cabeza del compañero David, que es ejecutivo departamental. Tupac Atari, que viva, que viva el transporte pesado a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias por las palabras vertidas. Coma Huachos, igual es nuestro hermano ejecutivo de transporte pesado. Vamos a ceder más palabras a nuestros hermanos que nos visitan. Coma Huachos, igual es nuestro hermano ejecutivo de transporte pesado, que es nuestro hermano ejecutivo del departamento de la paz. Jalala, hermano, gran líder, comandante, un líder que está mostrando a nivel departamento de la paz, nuestro querido hermano, hermano David Mamani Quispe. Jalala, Ponchos Rojos. Jalala, Ponchos Guairuro. Jalala, las organizaciones sociales del departamento de la paz. Jalala, Ponchos Guairuro. Queridos hermanos y hermanas, traigo un saludo revolucionario de los nueve departamentos de la micro, pequeña empresa de Bolivia, de los que generamos empleo, trabajo, de los que trabajamos dieciocho horas al día. Se presento a ese ochenta y cinco por ciento, queridos hermanos. Hoy en día, queridos hermanos, tenemos que darnos de cuenta que realmente este gobierno maleante que nos ha engañado desde el anterior gobierno del mismo departamento de la paz y las organizaciones sociales hemos sido patrio trasero de estos gobiernos de turno. Hoy en día, la CONANIPE Bolivia, los microempresarios, venimos a respaldar a nuestro compañero hermano David y primer punto, estamos muy de acuerdo para que se cierren todos los caminos a nivel nacional compañeros y vayamos con el paro general compañeros y el bloqueo de caminos compañeros. Segundo, compañeros, basta de traidores, ni perdón ni olvido compañeros, tienen que renunciar Luis Sánchez Cataclora, David Roquebanca. Tercero, compañeros, la micro, pequeña empresa hoy en día estamos de lutos porque nos han tocado el corazón, están poniendo de viceministros personas que no nos representan al sector productivo. A espaldas nuestras han hecho firmas, esos lucos son más abatos los que son sus familias compañeros y no podemos permitir más compañeros. Por eso, compañeros, vengo con toda fuerza y decir, tiene que renunciar Néstor Roquebanca porque él nos ha traicionado al sector productivo. ¿Quién nos ha dado en tantos años de gobierno? Nada. Hoy en día, nuestra materia prima fundamental, nuestros accesorios, nuestra mano de obra totalmente ha subido. Y otro, compañeros, no hay que olvidarse de una aduana interina, que es la Karina Segundo, pedimos su renuncia irrevocable de inmediato porque atrás no es el sector productivo. ¿Por qué? Hay un decreto supremo del año 2006, 28761. ¿Qué dice ese decreto supremo? Dice, prohíbe la internación de la ropa usada y de la ropa asiática chino, que realmente, compañeros, Bolivia no es basurero. Bolivia no puede ser puente de basureros, compañeros. ¡Que viva la producción nacional, compañeros! ¡Que viva! ¡Que viva el John Bolivia! ¡Que viva! Compañeros y compañeras, Bolivia en este momento son decisiones. Uno, renuncia del presidente. Dos, renuncia de la aduana nacional. Tres, renuncia del ministro Néstor Blanca. Cuatro, renuncia total de todas las autoridades que en realidad saben de qué sigo. ¿Saben de qué sigo? De la central obrera boliviana. Milloneros gana. El PAN Huarachi tiene que... Los que están afiliados... Los que están afiliados a la central obrera boliviana tienen que desplegarse y tienen que venirse aquí a afiliarse, compañeros y compañeras. ¡Bravo! ¡Bravo! Compañeros, no quiero cansarles, ya los han dicho muchos compañeros, no vuelvo a les repetir. Quiero decir simple y llanamente el Departamento de la Paz y las organizaciones sociales ni paso más a... Gracias. Agrade, hermano. Comaste, Gilanaca, Archo, Raqueñaniva, Ailata, Luis Paco, Ejecutivo, Sur de Gremiales, de Ciudad Alto. Bastante, Mijilata, vamos a dar la cobertura. Recibamos con un voto de aplausos, hermanos. Muchas gracias. Primeramente, saludar al hermano David Mamani por la invitación a todos sus ejecutivos de las 20 provincias y a las diferentes organizaciones sociales. Permítanme presentar, hermanas y hermanos. Mi nombre es Luis Paco, soy el Secretario Ejecutivo de la Federación de Gremiales del Sur de la Ciudad del Alto, con personería jurídica 1191, quebrado 2018. Tengo sede central en Sencata del Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Los gremiales estamos presentes aquí y yo vengo por el mandato de mi ampliado. No me manejo solo. El ampliado me ha ordenado, mis secretarios generales, busque alianzas con organizaciones sociales que no estén prevandalizadas, que no estén afines a un partido político. Por esa razón estoy presente aquí personalmente y nosotros, mientras las luchas sean reivindicativas, revolucionarias, vamos a estar en pie de lucha porque eso es lo que me ha ordenado el ampliado. Tenemos más de 160 asociaciones afiliadas a su ente matriz. Tenemos más de 100.000 afiliados detrás de su ente matriz. Si ustedes entran en lucha, nosotros también vamos a unirnos a ustedes porque los gremiales no son aquellos que ni siquiera han vendido ni un chicle. Ahora están negociando con el gobierno central. Los gremiales estamos aquí en pie de lucha y vamos a estar junto a ustedes, junto a nuestros hermanos del campo porque los que se dirige ahorita a ustedes, mi papá es minero de la provincia Pacáez de Corocoro. Mi mamá es gremialista también de la provincia Pacáez de Corocoro. Tengo sangre minera y al mismo tiempo del campo corriendo por mis venas y yo nunca voy a traicionar al hombre de base de donde he salido. Hemos tenido un cacerolazo este martes que lo hemos cerrado desde Apacheta hasta la calle 1 de las 6 de marzo que le conocen como Casetera Oruro. La Federación de Gremiales del Sur es grande y vamos a estar junto a su pueblo. No les voy a cansar más allá. ¡Que viva Tupac Catari, hermanos! ¡Que viva! ¡Que viva Bartolín Asísa! ¡Que viva! ¡Que viva la familia gremial! ¡Que viva! Muchas gracias, hermanas y hermanos. ¡Hallale, hermano! Bien, yo, Anacaf, comaste, Archo Requeñaniva, hermano, Dono Ciñani, también secretario ejecutivo de Gremiales. Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, bien, compañeros y compañeras, viendo la crisis que hoy en día estamos viviendo en el país, nosotros no estamos apoyando ni a Evo ni Arce, porque nos ha traído una pobreza directa. Los gremiales a nivel nacional están muy preocupados sobre el tema de la canasta familiar, sobre el tema del combustible, y como también hoy en día vemos que no hay dólar y no hay economía, no hay circulante. El gobierno central nos echa la culpa a los gremiales que estamos especulando. ¡Mentira! Porque no hay azos, no hay aceite, no hay fideo en el mapa, en vano a ser fila. ¿Sí o no, compañeros? Este gobierno más se está dedicando a dividir, a querer reinar, a querer hacer daño con persecuciones políticas. Hemos visto a los compañeros transportistas, Juan y Ura lo han agasado, al compañero lo están buscando, a mi persona también. Pero ¿quiénes son culpables? Aquellos pongos políticos como Juan Carlos Huarachi que gana más de 34.000. Ese no se presenta al pueblo oriano, no se presenta a las organizaciones sociales. Por eso les digo, compañeros y compañeras, la oriana. Bueno, compañeros y compañeras, traigo un saludo de distintas organizaciones. El día de ayer hemos tenido un ampliado de la central de trabajo del departamento de la paz a la cabeza del compañero doctor Zomero, donde están compañeros juntas, venadas con caleros, distintas organizaciones, jubilados, donde hemos dicho bien claro, primera petición directa, que haga el adelanto de las elecciones de este señor Luis Alcicatacora, porque no está para el pueblo oriano. Dos, el total apoyo y respaldo a nuestros ponchos ojos, porque realmente son unos vanguardias luchadores del pueblo oriano en general. Tres, que nos vamos a sumar a todo lo que salga de este magno ampliado, si tenemos que ir a bloquear, vamos a ir y vamos a apoyar con nuestras familias. De esa manera, compañeros, como alteños, tenemos una voz bien revolucionaria, pero esta vez lo van a decir de esta manera. Ponchos ojos de pie, de pie, ¡Ponchos ojos de pie! ¡Ponchos ojos de pie! ¡Ponchos ojos de pie!